El agua es un recurso fundamental, es supremamente importante en la biodiversidad, en la economía, en el transporte, en determinar las formas de vida de muchas comunidades, así que debemos trabajar por el cuidado y el conocimiento del agua. Hola, yo soy Sara Rodríguez. Hola, mi nombre es Alejandro Franco. Hola, mi nombre es María Isabel Castro. Y esto es porque estudiamos la maestría en Recursos Hídricos Continental en la Universidad de la Salle. La maestría en Recursos Hídricos Continental de la Universidad de la Salle busca unir conceptos de la ingeniería y la biología en pro de aportar soluciones relacionadas al manejo, conservación y gestión del recurso hídrico en el país. Y esto es particularmente importante en un país como Colombia, con tanta diversidad, con tantos cuerpos de agua, con tanta riqueza hídrica, pero también tan vulnerable a procesos de contaminación, de ocupación de zonas de ronda, de deterioro por las mismas actividades antrópicas y el sistema productivo. Hay personas de muchas áreas, de muchas carreras, entonces es muy chévere escuchar las opiniones de unos y de otros. Tú estás aprendiendo todo el tiempo cosas completamente distintas relacionadas con el tema, pero que uno no conoce. En la Universidad de la Salle encontrarán espacios que se direccionan a aportar soluciones reales a las problemáticas de las comunidades más vulnerables. Y con seguridad en el futuro, este programa aportará mucho al sostenimiento y al desarrollo de nuestro país. Gracias por ver el video.